Tocando para Román, ilumina por la fuga y pasa Marín, se viene con la pelota a Marín. Lo va encarando a Villanueva, pasa bien Marín, va Marín, centro por abajo, y está Herbes, viene, 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 gol. ¡Gol! Sí, 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 de Boca Sánchez Minio. ¡Gol! De Boca fue Marín, llegó, llegó para empujarla. Por el segundo palo, Juan Sánchez Minio, y ahora, y ahora Boca le gana a Olimpo, 1 a 0, así Sánchez Minio. Con una vieja fórmula, tan vieja como la del fútbol. El centro atrás, los jugadores de Olimpo mirando al de Boca, en un momento se van a quedar de espaldas al campo de juego, mirando a su arquero, solo, solo, perdieron la marca. La marca del surdo Sánchez Minio, y por eso, Boca está ganando, 1 a 0. Mano a mano con Nereo, larga carrera de Riquelme. Advertencia por la invasión de zona, de parte de Lárbota. Ahí está Riquelme, larga carrera, Riquelme. ¡Gol! Sí, 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 de Boca de Romana. ¡Gol! De Boca, sí, volvió, llegó, aparece de penal Riquelme, pidiendo permiso, entró pero vale, y Boca le gana a Olimpo por Riquelme, 2 a 0. Alguien se lo estaba dedicando allí la ejecución, casi, casi, el arquero se lo saca. Ahora el partido está cerrado, se va el 10 en Boca, 25 por 10, la última modificación en el conjunto local, Claudio Riaño, el brazalete queda para el Cata Díaz, y esta es la ovación para el número 10.